2021 Rally de Marrocos ha acabado. Cuando empecé en el año 2000, mi primer rally, la gente se reía mucho, porque claro, yo no era el que mejor andaba del pueblo de moto, ni mucho menos. Y aquí en Marrocos vino uno de los viajes que organizaba Arcarons entonces, que de verdad eran viajes donde la gente más joven podíamos preguntar a la gente mayor, no había Facebook, no había Instagram, no había estos YouTubes, y esta gente que sabe tanto de todo y luego no saben de nada. Por favor, si tenéis ilusión por correr un rally, preparadlo bien. También hay muchos sitios de información reales. Olvidaros de las redes sociales, olvidaros de muchas cosas, porque hay un montón de gente aquí que tiene mucha experiencia, que cualquiera de los que estamos aquí la vamos a compartir con vosotros. En mi primer viaje me llamaban el Tuercemanillares. Mira qué casualidad, llevo 21 años corriendo rallies. Y este ha sido uno de los más estresantes para mí. Hay dos amigos en el hospital y no le podéis perder el respeto a esto. Esto no es una broma. La gente que habéis protestado, porque David Castera y Aso os ha obligado a venir aquí, los que estáis aquí sabéis ya de qué están hablando. Esto no es una broma. La gente se muere aquí, la gente se mata. Hay un agujero aquí con vuestro nombre. ¿Quién puñetas os pensáis que sois vosotros? Esto es peligroso. Esto no es un juego de niños. Y últimamente le estamos perdiendo el respeto a los rallies. Para venir aquí, esto es primera división. Hay que estar preparado mentalmente, físicamente, de moto también. Y sobre todo, lo que hoy últimamente no tenemos mucha gente es humildad. Porque al desierto no lo puedes vencer. Te puedes aliar con él si llevas muchos años. Y hay mucha gente aquí, Antonio Ramos, Pepe Palomares, ahora yo mismo porque me toca, que os ayudaremos a prepararlo, de verdad. Si tenéis ilusión por correr un rally, hacerlo. Esto es una pasada. Pero, acordaros de lo que os digo. No le perdáis el respeto. No le perdáis el respeto. Esto no es un juego. Hay tres amigos del club, por primera vez, porque siempre me van a gloriar de ser un club de gente acabadora. Hay tres personas que no han podido acabar este rally. Y hay dos que están en el hospital. Afortunadamente están fuera de peligro, pero cuando ves a un amigo tuyo ahí en el suelo, cuando ves en el suelo es que no se puede explicar, ¿no? Y va por ellos, va por Paco, va por Gerber, va por toda la gente del club, las que nos seguís, los que no nos seguís, los que nos odiáis también, me da igual. Si queréis venir aquí de verdad y queréis correr un Dakar, hacerlo, pero prepararlo bien. Y si ASO os dice que tenéis que venir aquí, probablemente se queden escasos. Se queden escasos. No solamente con esto. No tenéis ni puta idea de lo que es un Dakar, ni dónde vais. El primer Dakar es lo más fuerte que vais a hacer. Y la seguridad de las personas. Han muerto muchos amigos nuestros. Y con eso no os quiero quitar las ganas. Pero os quiero advertir que en casa quedan nuestras familias, quedan nuestras mujeres, quedan nuestros amigos. Y esto no es una broma. No hace falta ser el campeón del pueblo. Habéis muchos que tenéis mucha experiencia, que quedáis muy bien las carreras de pueblo. Pero aquí os vais a hacer daño. Hay un agujero con vuestro nombre. Lo mismo que el mío. Yo llevo años librándolo. Os deseo que si venís aquí, libréis vosotros ese agujero. Y recordad, preparadlo bien. Con toda la ilusión del mundo, todo el mundo tiene derecho a estar aquí. Aquí no se mide a la gente por el gas que da. Lo mismo que en nuestro club. La evaluación de David Castrea y de la ASO para la plaza del Dakar no iba a ser, y no va a ser nunca, quién es el más rápido. Sino quién es el más fuerte, quién navega, quién sabe sobreponerse, quién incluso es más humilde en un momento dado. Si abandonas por un motivo justificado. Todo esto se ve desde unas pantallas de ordenador. Si paras, hay una chica ahí, italiana, que no ha parado nadie. Ha parado un chico francés con un cuadrillo. Y no ha parado nadie a ayudarle. Es importante, ¿no? Es importante la clasificación para vosotros. No vengáis aquí. Si de verdad queréis disfrutar de los rallies, sentir lo que hay mucha gente que sentimos aquí, esto es el cielo. Pero si venís a demostrar algo al desierto, el desierto os va a vencer. Sí, a vosotros, que sois tan rápidos. Sí, a vosotros, que ganéis las carreras en el pueblo. Sí, os va a vencer el desierto. Así que, perdonad esta chapa, pero creo que debéis de saberlo. El que quiere ir al Dakar debe de prepararse bien. Y aquí es obligatorio venir. Te lo obligue la organización o no te lo obliga. Es necesario venir aquí. Lo mismo que debéis de venir a un Marrocos Estren o a cualquier evento que se prepare, que sea un paso más. La progresividad en vuestra preparación. Nadie se le ocurre ir a un gimnasio a levantar 300 kilos de sentadillas sin haber pasado por los 50, 40, 60. Es lo mismo. Es lo mismo. Es muy sencillo. Dejaros de querer demostrar lo buenos que sois, porque hasta que no llegas aquí, no se demuestra nada. Y aquí, para llegar aquí, hemos tenido que pasar el aire de Chegara a 50 grados. Hemos tenido que ver cómo hay amigos nuestros que caen al suelo. Hemos tenido que ver cómo hay gente que ha abandonado una etapa y no pasa nada, porque les ha superado esto también. Ha sido un rally muy duro y muy bonito y muy estresante. Pero de verdad, repito, si tenéis ilusión, venir aquí. Esto es en los tres años que lleva esta organización. Le han dado un punto también a este rally de dureza. Pero creo que es la antesala perfecta. Yo, antes de correr mi primer Dakar, le pregunté a todo el mundo. Y tengo un buen amigo que se llama Jordi Alcarons, que él me dijo que para correr un Dakar tenéis obligatoriamente que hacer no solamente uno, si podéis dos o tres, hacerlos antes. Y si no tenéis dinero, quedaros en casa. Quedaros en casa. Tanto buscar sponsors, dinero, etcétera, etcétera. Si no tenéis dinero, compraros una bicicleta normal e iros a hacer otro tipo de deporte. Porque aquí, quitarle dinero para una licencia, mirad. Nuestros amigos los ha llevado un helicóptero. David Casterá cerró la carrera y anuló la carrera para llevar a gente nuestra en un helicóptero. Fue capaz de obligar a un piloto a volar, ya anocheciendo prácticamente, para atender a un piloto de motos, señores. A un piloto de motos. Y esto, pues habrá gente que no lo entienda. Pero para mí ha sido lo más grande de esta carrera. Que se nos cuida, se nos cuida a nosotros, se preocupan por las motos, porque siempre ha habido en las carreras de toda la vida, ha habido un respeto especial por nosotros. Y esto es lo que aquí se hace. Cuando habláis de que es caro, que no es caro, no hay rallies baratos. Los rallies son caros, sí, carísimos. Y necesitáis unos mínimos. Necesitáis unos mínimos para poder venir aquí. Si no tenéis el dinero para hacerlo, no vengáis. La seguridad es lo primero. Y perdona, no es porque él esté aquí. No, 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 no. O sea, perdóname. No. O sea, hace falta unos mínimos y es así. La seguridad de los pilotos aquí ha sido exquisita. Yo me voy, le di las gracias a David Casterat, y si os han obligado a venir aquí es porque lo necesitáis. Yo repito, si tenéis ilusión por correr un Dakar a hacer un gran rally, hacerlo. Todo el mundo tiene derecho. Yo, en mis cursos, lo digo a la gente. El Dakar es la única prueba, la más igualitaria. Igual a hombres, mujeres, profesionales, amater, todo el mundo es igual aquí. Y todo el mundo está atendido. Ha habido cuatro helicópteros. Cuatro helicópteros a nuestro servicio. Y esto, para mí, se queda, es un agradecimiento. Es igual que este David Casterat, que no. Sabéis, los que me conocéis, que yo no tengo pelos en la lengua. Cuando digo las cosas, las digo de corazón, me puedo equivocar. Pero ellos han estado muy a la altura, no, superior. Fueron capaces de anular el final de una etapa porque había riesgo para los pilotos de motos. Y esto solo ocurre aquí. Solo ocurre aquí, en esta organización. Y solo ocurre en el Dakar. Así que, de verdad, si venís, venid aquí. Correr con licencias baratas. No hay licencias baratas. Si venís a correr fuera de España, tenéis que correr con una licencia internacional. No busquéis atajos. Porque cuando os veis en el hospital, ya cuesta bastante hacer un parte. Imaginaros con una licencia barata. Nos ha pasado en España. Hay cosas que no se cuentan. Cuando tenéis un accidente, la licencia es un seguro. Por favor, si compráis un seguro barato de día en una carrera regional, si os pasa algo, tenéis un problema. Por favor, hay cosas mínimas que para correr hacen falta. Y luego, sobre todo, darles gracias a mi mujer porque estoy aquí gracias a ella. Ella está volando a FES. Toda nuestra gente del Marruecos Estren están ahora en FES. Vamos a continuar en Marruecos después de acabar esta semana. Y bueno, ya veremos a ver. Cuando bajamos de la moto es cuando nos duele todo. Pero ahora mismo tengo muchísimas ganas de moto. Tengo ganas de terminar el rally de Marruecos, que ya lo hemos acabado. Y tengo muchas ganas de esperar también a la chica italiana, que lo ha pasado mal. Ha sido muy valiente. No se ha parado nadie con ella. Ha habido un piloto francés que le arrancó a la moto. Yo he parado, pero estaba fundido. Y yo creo que va a llegar. Y la verdad que hay detalles aquí, que no están las cámaras, del mundo amateur, que es el que nosotros representamos un poco. Hay cosas muy bonitas que ocurren aquí. No solo es el dinero, no solo es la fama. Hay muchas cosas aquí que merecen la pena. Os invito a que preparéis un gran rally. Esto, bueno, que sepáis que no me lo he llegado a ganar del todo, porque no he hecho todas las etapas. Hay decisiones personales. Para mí cuentan mucho más las personas que el tener una chapa de estas, que sí que es importante. Pero voy a volver a hacer todas las etapas. Y las voy a hacer, me la voy a ganar. Porque hay veces que tenéis que decidir ahí adentro también. Si está vuestra clasificación o si veis un piloto en un problema, si vais a ser capaces de parar. Si sois capaces de parar, para mí tenéis mi respeto. Si sois capaces de mirar para otro lado, no vengáis a mi club, por favor. A mi club, no vengáis. Iros a otros sitios donde os recibirán con vuestro dinero muy amablemente. Y no tengo más que deciros, sobre todo, luego hay mucha gente aquí que nos echa una mano. Porque los pilotos hemos terminado, somos la leche. Pero hay un grupo de gente que han estado currando aquí todas las noches para que nuestros pilotos puedan llegar aquí. Y cuando ha habido un problema han estado pendientes con el teléfono, con la gasolina, con las motos. Las motos, el embrague no está roto, señores. Han roto dos embragues porque aquí el estrés es superior para las máquinas y para las personas. Y sobre todo gracias a los mecánicos, a todo este elenco de gente que hay aquí ayudando para que esto funcione, porque si no sería imposible. Una buena frase siempre en las salidas, en las llegadas, en los refueling. También los doctores preocupados de que nos hidratemos, de que no nos falte agua. Ha habido una preocupación máxima por nosotros. Y yo, pues, ¿qué queréis decir? Como dice nuestro amigo Melchor, mientras mi pierna me dé para montar aquí, yo voy a seguir aquí. Gracias, chavales. Y preparad bien las cosas que viene el Dakar ya. Y tenemos muy poco tiempo. Saludos a todos. Chao. Chao.